Uso de batería en segundo plano. Hay unas aplicaciones que están consumiendo bastante batería de nuestro dispositivo. ¿Cómo solucionarlo? Quédate aquí en este videotutorial. Tipo número uno. Seleccionamos la notificación. Aquí está la aplicación que está generando alto consumo y que está trabajando en segundo plano. Poner aplicación en suspensión, en suspensión profunda. Vamos a suspender esta aplicación de esta actividad. Listo. Aquí está la siguiente opción. Límite de uso de proceso en segundo plano. Aquí están todas las opciones que nos dan las siguientes opciones. La primera son las aplicaciones que están suspendidas. Luego las que están suspendidas en profunda. Eso quiere decir que están desactivadas, que no se van a volver, no se van a volver a ejecutar en segundo plano. Al menos que uno lo autorice. Como pueden ver, aquí está la segunda aplicación, la que hemos desactivado. Todas estas aplicaciones, si nosotros queremos quitarla, solamente le damos clic a los tres puntitos del lado derecho. Le damos en eliminar y listo. Como hicimos en la primera opción. Vamos a irnos a la última opción. Vamos a darle a los tres puntitos. Seleccionamos y eliminamos las aplicaciones que estaban sin suspensión. Que eran las que estaban primero suspendidas. Luego las eliminamos y quedaron sin suspensión. Y ahora nos vamos aquí a donde dice más. Y aquí está proteger la batería. Esto es de pronto una alternativa, ya que si usted habilita esta opción, automáticamente el dispositivo no va a cargar más del 85 por ciento. Cuando llegue el 85 por ciento se va, se va, va a dejar de cargar. Esto es como es como una alternativa.